Hoy en Remedios y Caseros te traemos un jugo detox, si, si, así es, un jugo a base de chayote, el cual es un tratamiento natural que te va a ayudar a perder peso. Así que si te interesa el tema de hoy no te marches porque ya comenzamos. Hola, hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos un día más a nuestro canal de Remedios y Caseros. Mirad, hoy os voy a explicar los beneficios, usos y propiedades del chayote. Mira, para empezar te explicaré que en muchas ocasiones pensamos que tenemos algunos kilos de más y nos vemos el estómago hinchado. Y esto no solo es culpa de tener sobrepeso, sino que también en otras muchas veces es a causa de padecer de retención de líquidos. Así que el chayote es uno de los alimentos especiales para evitar la retención de líquidos. Y lo que es mucho mejor, puede ayudarte a que tu vientre luzca menos hinchado. Mira, vamos a hacer una cosa, pasamos de pantalla y te sigo explicando. Mira, el chayote es una verdura conocida por sus propiedades y beneficios diuréticos. Y el uso es muy popular en las dietas que son para bajar de peso. Y es que el chayote es un alimento muy saludable. Sus semillas, tallos, hojas y frutos ofrecen muchos beneficios para nuestra salud. Como pudieran ser, por ejemplo, la cardiovascular, el intestinal, el sistema inmunológico y la diabetes. Y mira, el chayote tiene un bajo contenido calórico. Unas 22 calorías por cada 100 gramos. Y su gran aporte en vitamina C, potasio, flavonoides, entre otras vitaminas y componentes naturales que se recomiendan en la dieta diaria. Mira, para que aproveches de la mejor manera el chayote para adelgazar, lo que te recomiendo es que busques una forma de consumirlo que sea saludable y deliciosa. Y una de las mejores formas de aprovechar los beneficios del chayote para adelgazar o perder peso es bebiéndolo hervido, en jugo o también incluso en ensaladas. Pues bien, yo te voy a enseñar a preparar, o mejor dicho, a elaborar dos jugos a base de chayote. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Sí? Pues mira, la primera receta va a ser muy rápida y es para que ayudes a limpiar tu riñón. Y la segunda, que es un poco más liosa de preparar, es para adelgazar y desintoxicar el cuerpo al mismo tiempo. ¿Qué te parece? ¿Bien verdad? Pues venga. Bien, mira, este es el primer preparado a base de chayote que te traigo. Y es un jugo de chayote, naranja y piña para limpiar el riñón. Mira, esta es una receta muy fácil de preparar, así como también de conseguir sus ingredientes. Y para ello vas a necesitar un cuarto de vaso de jugo de chayote, un cuarto de vaso de jugo de naranja y un cuarto de vaso de jugo de piña. Preparación. Vierte en la licuadora todos los jugos para que se incorporen bien. Y toma el jugo dos veces al día durante un mes. Esto ayudará a limpiar tus riñones. Bien, mira, el jugo verde que prepararemos con esta otra receta te ayudará a reducir los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Además de liberar al hígado y a los órganos digestivos de toxinas perjudiciales para tu salud. Y es que este jugo también funciona como diurético natural y al mismo tiempo hidratará y protegerá tu piel. Venga va, veamos la segunda receta y cómo se elabora. Bien, voy a empezar detallándote los ingredientes. Vamos a necesitar un chayote, un pepino, una taza de espinacas, una lechuga romana pequeña, medio litro de agua y un cuarto de taza de zumo de limón. Venga, vamos con la preparación. Mira, en primer lugar deberás de lavar y cortar todos los ingredientes. Lava muy bien las hojas de lechuga y espinacas y corta en trozos más o menos pequeños para que puedan triturarse con mayor facilidad. Bien, ahora vacía todos los ingredientes en la licuadora o en la trituradora junto con el medio litro de agua y el zumo del limón. Y mira, si es necesario puedes echar un poco más de agua. Y ahora vamos con el último paso. Para terminar de preparar este jugo será pasar la mezcla anterior por un colador fino y para ello utiliza una malla fina de tela o un colador normal de cocina. Bueno, bueno, ahora ya tienes tu jugo preparado y listo para beber. Yo te recomiendo que bebas este preparado al momento, ya que pasada la primera hora el jugo empieza a perder parte de sus propiedades antioxidantes. Puedes tomar dos tazas de este preparado al día y durante 15 días seguidos. Y mira, si el sabor te parece muy fuerte puedes suavizarlo con alguna fruta como un kiwi o una naranja. Eso ya tú lo decides. Y recuerda, siempre debes de mantener una dieta sana y saludable y también equilibrada. Y sin olvidarte de realizar ejercicio físico a diario. Ya que esto, y como os digo siempre, todo esto combinado te ayudará a conseguir tu objetivo. ¿Qué? ¿Te animas a probar los jugos a base de chayote que te he enseñado? ¿Sí? Pues si te decides y lo haces, te animo a que vuelvas al canal y nos lo cuentes. Ahí queda eso amigos. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, si te ha gustado todo lo que te he explicado, me encantaría que lo contases y nos recomendases a todas aquellas personas que conozcas. Que existe un canal que se llama Remedios y Caseros. ¿Qué? ¿Lo harás? Espero que sí, ya que confío en ti. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Claro, si tú quieres. ¡Chao! ¡Gracias!